Llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste confiar, tu llanto frente al azar Te agachabas con la mirada, como pudiéndote encontrar Al hombre que te dio, el primer beso de amor Y la mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe, beso Y la tía va a regresar Escovia Llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste confiar, tu llanto frente al azar Te agachabas con la mirada, como pudiéndote encontrar Al hombre que te dio, el primer beso de amor Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa Y mañana te acordarás, que conmigo fuiste mujer Y de mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras muy feliz Y la mano se ríe, 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 la mano se Y de mí te olvidarás, pero no de aquella noche que pasaste junto a mí, como eras muy feliz. ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! 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 Y vamos a seguir recordando canciones, porque recordar es donde no vivir. ¡Aquí está Scorpio! ¡Arriba! 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 ¡Losお願いします! ¡Los cazados de Caracá! ¡Los sotuitos de Caracá! Y no me busques más, y no preguntes por mí ¿Por qué has tirado, herido mi corazón? Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 que no me busques por favor Jamás, 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 que no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 que no me busques por favor Jamás, 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 que no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 jamás Jamás, jamás, jamás y no preguntes por mí ¿Por qué mi corazón tiene un nuevo amor? Jamás, jamás, jamás y no me busques por favor Jamás, jamás, jamás y no preguntes por mí ¿Por qué mi corazón tiene un nuevo amor? Y la gente más adelante ¡Guau, sé! ¡Guau, sé! ¡Guau, sé! ¡Guau, sé! ¡Y un ladillo para llegar acá! ¡Aquí está el escorpión! ¡Guau, sé! ¡Guau, sé! ¡Guau, sé! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Vamos a la gente de Galacán, lo cariño! ¡Los años de suerte! No me quiero vivir, por nos reponder Les hago laición en esa sur Traiga más cerveza que quiero tomar Traiga más rico... ¡ влад đó! Y a mi rock, quítame la tierra Que quiero morir por su presión Yo le di cariño y yo le di vida Y ella me pagó por su presión Y la gente más sabe de bailando y bailando Para ti a la cara, cargabares dos mil veinte Maldita, maldito licor, quítame la vida Y ella me pagó por su buen traición Yo le di cariño y yo le di vida Y ella me pagó por su presión ¡Y nos vamos arriba! ¡Guase! 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 Es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia me empezó cuando yo la conocí Necesito solo para ti Porque el agua necesita nada Es la única mujer en la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Arriba la marina ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! Solo por ella 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 Una mujercita Que se hace la difícil Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo caer la cabeza Una mujercita Y de los labios rojos Me hace sufrir Me hace llorar Me hizo caer la cabeza Y por ella Y de los labios rojos Me hace sufrir 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 ¿Por qué te llenas? Una mucha ansiedad que se hace la difícil Me hace sufrir y un señor Me hizo perder la padeza Una mucha ansiedad Y de los cambios rotos Me hace sufrir y un señor Me hizo perder la padeza Y por ella yo me borracho Y por ella sigo tomando Y por ella me rompí botella Y por ella corte mis venas Y la vamos arriba Solo por ella Por ella todo Por ella me borracho Y por ella me rompí botella Y por ella me borracho Y por ella sigo tomando Y por ella me rompí botella Y por ella corte mis venas Y la vamos arriba ¡Huevanse! 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 ¡Suscríbete! 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 Soy antenita querida, no me tienes tu cariño Soy antenita querida, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Si tan bonita a mis brazos caerás Si tan bonita conmigo florecerás Si tan bonita, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Si tan bonita, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Soy antenita querida, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Si tan bonita a mis brazos caerás Si tan bonita conmigo florecerás Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Yo te quiero noche y día, no te quiero noche y día, no me tienes tu cariño Desde el mejor se ha venido Desde el mejor se ha venido, solo buscaré en otro amor Y si me lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde el mejor se ha venido, solo buscaré en otro amor Y si me lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si no quieres, quédatelo Si no quieres, te caño Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si no quieres, quédatelo Si no quieres, te caño Si no quieres, quédatelo Si no quieres, quédatelo Si no quieres, quédatelo Sin cansarse, sin cansarse Y desde el mejor se ha venido, solo buscaré en otro amor Y si me lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Desde el mejor se ha venido, solo buscaré en otro amor Y si me lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si no quieres, quédatelo Si no quieres, te caño Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo Si no quieres, quédatelo Si no quieres, te caño Es el amor Y se acaba, se acaba, se acaba Muchísimas gracias a la conversa, los solteritos de Calacá Gracias a la conversa, los casados de Calacá Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Bueno estamos hablando fuerte, fuerte pero fuerte Amigos y amigas Un nacimiento especial Para que pasen los casados de Calacá Y los solteritos de Calacá Amigos, vamos a hacer una pausita Los hijos del Grupo Scorpion Y ya se viene la próxima agrupación Porque esta noche estamos... Gracias a todos Gracias a todos